Los embargos contra Canal 12 constituye un atentado contra la libertad de expresión de prensa, dijo el abogado Germán Orozco. Por ejemplo, el artículo 66 de nuestra Constitución establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz y este derecho comprende la libertad de buscar y recibir información e ideas y entonces se violenta este derecho cuando el gobierno atenta contra los medios independientes. El régimen como todo gobierno autoritario con vocación dictatorial no admite la crítica y entonces pretende que todos los medios de comunicación sean una especie de caja de resonancia en donde no haya debate, en donde no hayan cuestionamientos, en donde no hayan críticas sino que solamente haya un asentimiento a lo que hace el gobierno y que todo está bien. De manera pues que con ese actuar se están violentando numerosas leyes. Orozco afirma que en este caso no solamente se están violando la libertad de expresión de los nicaragüenses sino también las normas como el derecho a la propiedad privada. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada que está contenido en artículos como el 5.7 de la Constitución, el artículo 44 y el artículo 103 de la Constitución hablan de la obligación del Estado de preservar la propiedad privada y con estas acciones están ejerciendo una especie de confiscación. También se está violentando contra la libertad de empresa contenida en el artículo 104 de la Constitución porque atentan con una empresa privada que está constituida y que todos sabemos, todos los nicaragüenses sabemos que es una empresa que está pagando sus impuestos y que el gobierno está utilizando el poder judicial como un instrumento, como un instrumento para ejercer presiones a quien no piensa como ellos, para sacar de competencia a los pocos medios independientes que aún quedan. Y esto se debe también a la falta de audiencia que tienen sus canales de televisión y atentan contra los pocos canales independientes eficientes y que tienen mayor audiencia. Entonces hay que apelar a la sociedad civil, una solidaridad, a un llamado a la sociedad nicaragüense para solidarizarnos con el Canal 12, protestar a la oposición, se le hace un llamado que sea más beligerante en la defensa de la libertad de expresión. Noticias 12, Darren Tellez Gracias. Gracias. Gracias.